Acaso piensas que no voy a llorar Pero te quiero y no te puedo olvidar Y nunca, nunca yo te dejaré de amar Cuando te miro tu carita en el camp Me pongo triste, me dan ganas de llorar Pues sabes bien que no te puedo olvidar Que nunca, nunca yo te dejaré de amar Pues sabes bien que no te puedo olvidar Y nunca, nunca yo te dejaré de amar Pues sabes bien como yo te quise a ti A nadie más yo pude amar así Dame tu amor que te quiero de verdad Que nunca, nunca yo te dejaré de amar Dame tu amor que te quiero de verdad Que nunca, nunca yo te dejaré de amar Amor, en las reyes Que sigues muriendo por ti Cuando te miro tu carita en el camp Me pongo triste, me dan ganas de llorar Pues sabes bien que no te puedo olvidar Que nunca, nunca yo te dejaré de amar Pues sabes bien que no te puedo olvidar Que nunca, nunca yo te dejaré de amar 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 Que nunca, nunca yo te dejaré de amar